Al termino, te he hecho sufrir, pero yo también Te amo y te quiero, como me amas y me quieres tú Yo te quiero, porque me has dado una emoción en el pasado Gracias a ti, cerca de mí, tengo un hombre en mi cama gozado Ahora quiero que tú me digas algo, ahora quiero que me sigas cantando Porque no pido dolor, mi amor, y sin ti no puedo más seguir viviendo Mi tristeza ha terminado, porque mi amor ya lo he encontrado Yo también, te amo y te quiero, como me amas Por favor, no te vas de mi lado